Motocentro Suzuki adelanta campaña Solo con tu huella, una idea totalmente innovadora que permite a los clientes adquirir los vehículos de esta marca de una forma sencilla. Solo con tu huella es una campaña totalmente innovadora, es una campaña ganadora, estamos trabajando de la mano con la tecnología, vamos un paso más adelante de los demás. Somos una empresa que llevamos 25 años en el mercado y contamos con tecnología japonesa. La campaña de Solo con tu huella realmente es muy pero muy fácil, lo único que debe hacer el cliente como tal es acercarse a nuestro concesionario, traer solamente la huella y en un tiempo determinado de 15 a 20 minutos estaremos dando la respuesta a aprobación de su crédito. Además Suzuki permite que los usuarios estén a la vanguardia cambiando sus vehículos usados por un modelo totalmente nuevo. Un plan diseñado para todas aquellas personas que tengan su motocicleta, la pueden traer para cambiarla por un modelo nuevo, es decir 2019, nosotros nos encargamos de hacerle un avalúo y acordamos un negocio para que ese dinero sea como parte de su cuota inicial para cambiar su moto totalmente nueva. Este 20 de octubre vamos a contar con una campaña que se llama Aprobatón, va dirigida a todas las personas que tengan un tiempo determinado de 15 a 20 minutos, estén o no estén interesados, todas aquellas personas vamos a tener nuestras dos asesoras, vamos a trabajar desde 8 de la mañana hasta 5 de la tarde. Solamente es contar con 20 minutos de su tiempo y se podrán llevar totalmente gratis una respuesta ya sea positiva de la aprobación de su crédito. A la fecha todas las motocicletas marca Suzuki tienen un porcentaje de descuento que beneficia a los usuarios, además se están obsequiando varios productos a quienes adquieran los vehículos. Absolutamente todas nuestras motocicletas tienen bonos de descuento, oscilan desde 200 mil pesos hasta 480 mil pesos, todas las motocicletas. Adicionalmente contamos con un valor agregado, estamos obsequiando un casco totalmente reglamentado por el Ministerio de Tránsito y Transporte. Contamos también con un obsequio que es un chaleco reflectivo y un kit básico de herramientas. Estamos ubicados en el Barrio Colombia, frente al Parque Uribe, Motocentro Suzuki. La invitación es a que todos los barranqueños se acerquen a Motocentro Suzuki en el Barrio Colombia, frente al Parque Uribe, para que pregunten y adquieran los productos y promociones que Suzuki ofrece.